Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soy Lucas Literarios. El día de hoy les traigo una reseña y les traigo la reseña del libro The Golden Boy o El Chico de Oro de Abigail Tartelin. Y bueno, como dato curioso de este libro, quiero decir que es el primer libro de la autora, es una novela debut. Otro dato curioso es que cuando han entrevistado a la autora sobre este libro, ella ha mencionado que, en su opinión, tal vez esta forma de pensar y de actuar de manera más femenina o masculina no es tan natural o dependiente de nuestro sexo, sino de lo que nos indica la sociedad y nuestros familiares, cosa que me pareció muy interesante. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso del sexo y la personalidad? ¿De qué estás hablando, Gaby? Y bueno, pues básicamente les quiero contar de qué trata esta historia. Este libro nos narra la historia de Max Walker, que es un joven de 16 años. Y bueno, este muchacho es como el muchacho perfecto. Es alto, guapo, atlético, tiene muchos amigos, es popular, juega a fútbol, viene de una familia de una buena posición económica, todo parece estar en paz. Sin embargo, él tiene un secretito, un pequeño, pequeño secretito. Y este secreto es que él tiene una condición médica que se llama intersexualidad, también conocida como hemafrodismo. Y bueno, básicamente él tiene órganos sexuales de mujer y de hombre. Y pues este es un secreto que solo saben sus padres y una o dos personas más muy cercanas a él. La historia comienza cuando él, pues como ya les comenté, vive todo en tranquilidad, es un buen estudiante, está estudiando en la preparatoria, todo marcha muy bien. Y mientras él tenía 16 años, hay una situación que se le presenta, algo le pasa que de verdad lo hace ver su vida de manera completamente diferente. Y lo hace reflexionar muchísimo sobre su condición, qué es, cómo es, cómo lo afecta, por qué lo tiene que mantener como un secreto. Y todas estas cuestiones. Esto pues es algo súper crucial para él. Y no solo cambia su forma de ver la vida, sino también la forma en la que él se relaciona con los demás. Y bueno, esto es bastante importante porque el libro no está solo narrado desde su perspectiva, sino que también nos dan las perspectivas de su madre, de su padre, de su hermano menor, de una amiga de él, de una doctora que lo ayuda en esta condición. Y pues así vamos viendo varias perspectivas y personas que son cercanas a él. Y cómo van reaccionando a todos estos cambios que presenta mientras él está pues reflexionando y pensando sobre esta situación que le pasó. Y paralelamente a toda la cuestión psicológica que él va experimentando después de esta situación, vamos viendo que también sus padres, los dos son abogados y ambos tienen como un puesto de gobierno, creo que son como jueces para el gobierno o algo así en Inglaterra. Justamente después de que a Max le pasa esto, su padre está pensando en lanzarse para un puesto político, creo que era para el parlamento. Entonces él se empieza a preguntar también qué pasaría si su condición empieza a salir a la luz y todo el efecto que podría tener en la campaña de su padre. Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es básicamente la historia. Como ya les comenté, cada perspectiva pues de verdad aporta bastante y nos ayuda a entender pues la condición de Max y cómo pues la gente que lo conoce y que sabe de ella reacciona al respecto, qué es lo que piensan y cómo pues lo quieren ayudar o etcétera. Ahora voy a pasar a lo que me gustó y lo que no me gustó de este libro. Y bueno, para empezar quiero decirles que me gustó muchísimo la forma en la que está narrado este libro. Yo desconocía que era el primer libro de la autora, sin embargo, pues la verdad es que escriba bastante bien para ser una autora novata y me gustó muchísimo. Me gustó mucho cómo trató las diversas perspectivas porque últimamente he leído varios libros con múltiples perspectivas. Sin embargo, a veces como que no sabes muy bien qué perspectiva estás leyendo porque los autores como que a veces batallan para hacer esta clara diferenciación entre los personajes. Sin embargo, siento que esta autora de verdad que lo logró de muy muy buena manera. Se trataba muy claramente la personalidad, los pensamientos y todas las cuestiones muy individuales de cada personaje. Y siento que todos le aportaban algo a la historia, todos nos mencionaban algo importante, tanto de su vida como de lo que pensaban sobre Max. Otra cosa que me gustó muchísimo, pues definitivamente fue el tema de la intersexualidad. Yo no había tenido oportunidad de leer algo así. No sé si haya muchos libros en el mercado que traten esta temática, sobre todo vista desde la perspectiva del personaje que, pues vamos a decir que es homofrodita, ¿no? Nos narran toda la cuestión psicológica, ¿no? De cómo ellos crecen. Y por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue también cómo nos narra que los doctores llegan a ver estas condiciones, que ellos los ven como una oportunidad para hacer algún paper o alguna investigación y hacerse un poquito más famosos. También nos van mencionando qué pasa con los padres, que se crean culpables, sobre todo que los padres tienen que decidir cuando el niño es muy pequeño si quitar alguno de los órganos, ya sean los femeninos o los masculinos, para tratar de facilitar la adaptación del niño o la niña, dependiendo de lo que ellos decidan. También el libro nos da bastantes detalles sobre genética y biología, medicina, y que es particularmente esto de la intersexualidad. Nos da datos sobre la prevalencia de que cuánta gente es la que tiene este tipo de condición y sobre todo la cuestión psicológica, ¿no? El hecho de saber que como que no eres mi completamente mujer, mi completamente hombre y cómo también el mundo lo percibe, ¿no? Que por ejemplo hay una cita que me llamó mucho la atención que él dice es que cuando tú vas a llenar una ficha de lo que sea, pues siempre te preguntan ¿Eres hombre o eres mujer? Y no hay ninguna opción que diga así como Ah, pues soy intersexual o así, ¿no? Es un libro que me abrió los ojos. La verdad es que yo no tenía idea de cómo funcionaba esto, ni qué pensaban estas personas, ni cuáles eran los tratamientos, o en sí cuáles son los síntomas o las consecuencias que podía acarrear, etc. Y creo que el libro está muy bien documentado. Y bueno, eso fue lo que más me gustó. Los personajes bien definidos, una buena historia y sobre todo bastante información sobre esta condición que creo que pues es muy importante. Y lo único que no me gustó mucho, tengo que decir que es que a veces el libro como que se me hacía un poco repetitivo, sobre todo porque ya les comenté que Max era la voz principal, entonces a pesar de que sí había muchas voces, él vamos a decir que era como un 40 o 50% del libro. y obviamente que la situación que él pasa es muy difícil y la decisión que tiene que tomar después de esto también es bastante difícil. Entonces él se la pasa pensando sobre esto y pensando sobre esto. Sin embargo, siento que a veces exageraba y siento que a veces las descripciones eran como muy repetitivas, o sea, te lo pasa una vez, dos veces, tres veces, pero a veces te repetían y te repetían y te repetían y te repetían la misma situación. Y se hacía un poco tedioso y no sé, aparte Max tomó al final como una actitud así muy débil, muy triste, muy insegura. Y definitivamente que creo que la autora justifica muy bien por qué es así, pero no dejó de molestarme un poquitín que siento que era como demasiada autolástima. Eso fue básicamente todo en general. Al final sí me gustó, al final se me hizo un poquitín abrupto. Pues como les digo, eso fue lo único, así que le vi a desventaja. El libro se me hizo muy bueno, digno de leerse, la verdad. Y si les interesa, como ya les dije, aprender un poco más de esta condición, creo que es un libro muy, muy bueno. También otra temática que no mencioné mucho, pero que creo que también fue muy importante, fue cómo los padres a veces pueden tener diferencias en lo que quieren para sus hijos y en cómo quieren que sus hijos sean educados o que tomen decisiones. Y en este caso, por ejemplo, la mamá y el papá de Max pensaban de manera bastante diferente. Y fue algo que me gustó mucho, porque de verdad me hizo comprender a veces cómo los padres pueden tener ideas diferentes. O sea, incluso aunque ambos quieran lo mejor para su hijo, porque definitivamente yo creo que los dos querían lo mejor para su hijo, pero pues esto de lo mejor puede variar, ¿no? Y también esta temática de los padres se me hizo muy, muy interesante. Entonces, bueno, ya no les quiero hablar mucho más de este libro, pero definitivamente lo recomiendo mucho. Si les gustaría aprender un poco más sobre esta condición o si les gustaría simplemente leer una historia diferente a lo que leemos usualmente o les interesa también la medicina, la biología, etc. Creo que este libro les puede interesar bastante. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, pueden dejarme en los comentarios si ya habían oído este libro o no, si no han leído o no, si les llamó un poco la atención, si habían oído algo anteriormente de él o cualquier cosa que quieran comentarme al respecto. Igualmente, cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármelo abajo. Y bueno, ya saben que si les gustó este video pueden darle like y compartirlo. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Y si les encantó este video y quieren recibir más reseñas, booktags y demás, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.